A mí también, porque los motivos ya que te hago una lluvia, ¿sabes? En primer lugar, agradezco a Dios, como poderoso, por este día, pues, que nos hicimos bien. Y en segundo lugar, agradezco a la señora que nos viera a visitar en esta comunidad, y también personal de la CESAM, que ellos tienen ese corazón grande por nosotros, por los niños, pues, que van a la escuela, y le pido a Dios, y le pido a los padres, a las familias, que motiven a sus hijos que vayan a la escuela para nos quedar así, como estamos nosotros. Entonces, agradezco infinitamente a todos los que estamos presentes en el primer lugar, que se les guste con esas palabras, que les voy a traer a ti, que yo no sé. Gracias. 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 El trabajo es una lucha una seguida adelante, como papá, como mamá, porque arriba el trabajo de Dios y arriba el trabajo de Dios, y arriba el trabajo de Dios, y arriba el trabajo de Dios, y yo creo que tener esa oportunidad, ¿por qué? Porque mi mamá me lo cuenta, tal vez, como se ha informado, no puedo seguir aquí, no puedo ver con chambas, con chambas, con chambas y con chambas, con chambas y con chambas, con chambas y con chambas, porque yo he hecho mi mamá, y yo he hecho mi mamá y yo he hecho mi mamá, y todos los varios países y los personajes que yo he hecho. Yo he hecho que es esa animación que me fue a ver ahora, porque hacen todas las mujeres que se pueden hacer con chambas, y 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 con chambas, que no son las mujeres que no hay, y con chambas ni cuadernos, y los chambas ni tapas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Thank you. Thank you.